hola amigos hoy les voy a explicar cómo configurar esta lavadora para ponerla a centrifugar solo esta lavadora no son lo mismo que algunas que es más fácil seleccionar el sistema de centrifugado solo para cuando se le moje la ropa de pronto para ponerla solo a centrifugar son más complicadas hay diferentes marcas o modelos que son similares a ésta ahorita les explico cómo se hace estas traen un procedimiento más largo hay que ir seleccionando teclas y anulando lo que es el sistema de lavado enjuague remojo y dejar solo el proceso de centrifugado uno a uno por eso es más complicado hay diferentes marcas o modelos que son similares muchas personas se preguntan cómo hacerlo llevan muchos años con la lavadora pero no han podido entonces está la idea explicarles cómo se programa a continuación les voy a mostrar cómo programarla y qué hacer listo amigos aquí estamos con mi hijo el menor para explicarles cómo se hace amigos aquí le damos al botón de power o encendido aquí la cámara no me enfoca bien pero aquí hay que presionar el botón de proceso aquí están en remojo ahí ya aparece que está en no ok seleccionando el botón de proceso y todo en no lo único que no dejamos en no es el centrifugado ahí le hundimos proceso de nuevo lo pasamos al lavado ahí utilizamos este botón que es el de modificar que dice en la parte modificar y le vamos dando hasta que aparezca no y listo ahí lo bajamos a enjuague con el botón de proceso ahí aparece dos códigos que hay que ponerlo en no también seleccionar le hasta que aparezca no ahí ya se puede centrifugar pero pues hay luz seleccionamos donde dice centrifugado aparece h y de haileamos inicio y ya la lavadora comienza a activar y activó la bomba y ahora debe de comenzar a centrifugar y hay varios modelos distintos diferentes lavadoras que el proceso es igualito así mismo lo pueden hacer si todavía no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas me regales un like me sirve mucho apoyo para que youtube me pueda promocionar los vídeos para seguir subiendo más vídeos amigos aquí y pueden ir seleccionando y dejando si la quieren poner a enjuagar y a centrifugar solo lo pueden poner eliminar lo más el lavado o si la quieren poner en remojo activar en lo que es el sistema de remojo en la parte de arriba cualquier cosa me dejan su comentario amigos y nos vemos en un próximo vídeo adiós 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 adiós